Hola Géminis, eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos. Géminis, en esta semana vas a hacer uso de tu paciencia y tolerancia, sobre todo con las personas que están más cerca a ti. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esto. Has entendido Géminis que los acontecimientos de días anteriores te han llevado a una situación en la que si no pones todo de tu parte, si no asumes un acto más paciente y tolerante, nada vas a lograr porque no puedes obligar a nadie que vayan a tu ritmo. Tienes que entender que cada quien tiene incluso sus propios intereses. En el plano laboral, Géminis, muy buenas noticias para esta semana, pues conflictos que se presentaron en días anteriores van a cesar. Incluso el error que pudiste haber cometido te será perdonado, será pasado por alto porque lo que va a primar es todo lo bueno que hiciste antes. En el plano afectivo, sentimental, la mujer del signo Géminis hace mucho que espera algo de su pareja y todavía no lo recibe. Esto puede marcar una etapa de desilusión, de desesperanza e incluso de tomar decisiones como alcarce de la pareja. El hombre de Géminis esta semana está en búsqueda de algo que aún no encuentro. Está incluso refugiándose el hombre de Géminis en el pasado, tratando de buscar a alguien con quien ya no tiene relación sentimental, pero que los recuerdos gratos del ayer quisiera que vuelvan a instalarse en el presente. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Gracias.